¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz de estar aquí con otro nuevo video Y pues lo que pasa es que mi otro canal de Churchill Vlog Como dice el tag de reggaetón y me dice este peinado Que padre que tenga el público en los dos lados Pues muchos me preguntaron cómo me dice este peinado Y la verdad es que no tiene nada, nada de chiste Solo con verdad te puedes imaginar cómo hacerlo Pero pues igual, si eso quieres saber Yo te voy a enseñar Me di que una colita hoy Y bueno, la verdad es súper fácil Y es por si tienes que hacer un look así de reggaetonero O algo, pues ya nada más, tú sabes Te pones el paliacate Y vámonos, reggaetonero style Y para no estar con mi habladera Vamos a comenzar con este video Voy a comenzar desenredando mi cabello Por si tengo algún nudito o así Y voy a aplicar una crema para peinar Esto para que esté más manejable el cabello Lo siguiente que voy a hacer Va a ser comenzar a dividir la parte cortita De la parte larga Y voy a asegurar con pinzas De ahí lo que voy a hacer Va a ser ir sacando mechones Así como puedes ver Con ayuda de este peinecito Que se llama peine de coleta Voy a ir sacando mechones Y asegurando con seguritos El cabello que no voy a utilizar Ahorita como puedes ver en el video Del mechón grandote que saqué Voy a ir sacando mechoncitos pequeños De enfrente hacia atrás Y bueno ya depende del tamaño Que tú quieras las colitas Por ejemplo yo la hice ni muy grande Ni muy pequeña como puedes ver Y lo que vas a hacer Va a ser agarrarlo Y apretarlo bien Con una liguita de preferencia Estas chiquitas que no se ven Y del color de tu cabello Como las mías son negras Después vamos a agarrar otro mechoncito De más atrás Y vamos a hacer exactamente lo mismo Solo que vamos a integrar La primera colita que hicimos al inicio La vamos a poner en la segunda La segunda en la tercera Y así sucesivamente Hasta llegar a la parte de hasta atrás Y vamos a seguir haciendo lo mismo Soltamos las pinzas Sacamos otro mechón Aseguramos con pinzas Y empezamos a sacar mechoncitos Y amarrarlos con las liguitas Igual que en la primera línea Por así decirlo ¡Suscríbete! 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 Recuerda, divides Aseguras Y empiezas a hacer tus mechoncitos ¡Suscríbete! 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 Como puedes ver se ve súper raro como queda atrás Si tú tienes el cabello largo de atrás puedes irlo amarrando más atrás Pero como yo no, lo que hice fue como que amarrar dos Luego las otras dos de las esquinas y luego ya las tres juntas Y bueno, si no te gusta la colita que a mí sí me gustó en lo particular Pues solo la metes por abajo y ya Y si no pues la puedes dejar como yo me la dejé en este peinado Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado bastante Si fue así ya sabes que me ayudas mucho con un pulgarcito arriba Déjame tu comentario acá abajo de que quieres que suba video Y recuerda que yo te voy a estar viendo aquí la próxima semana con un nuevo video Chao Chao